Había una vez un niño llamado Liam que vivía en una pecuena ciudad en los Estados Unidos. Liam era un niño de tenanos, leno de sueños y energía. Uno de sus sueños más grandes era convertirse en un gran jugador de ajedrez. Su abuelo, un viejo sabio, le enseñó a jugar ajedrez. Le contó historias de los grandes maestros y sus partidas, pero Liam siempre buscaba más. Quería aprender todos los movimientos y estrategias y sonaba con viajar por el mundo para aprender de los mejores. Su primer viaje lo llevó a Italia. Ahí conoció a un viejo pescador llamado Giuseppe. Giuseppe le enseñó el gambito de rey, un movimiento que engaduza al oponente para tomar control del centro del tablero. Luego, Liam viajó a España donde conoció a una bailarina llamada Carmen. Carmen era una apasionada del ajedrez y le mostró la defensa española, una estrategia que posiciona con ingenio las piezas para un ataque sorpresa. En Escandinavia, se encontró con un vikingo de nombre Eric, quien le mostró la defensa escandinava, la cual permite crear una defensa fuerte mientras se prepara un contraataque. En su viaje a Holanda, Liam conoció a un panadero llamado Pieter. Pieter le enseñó la defensa holandesa, una estrategia que busca, aprovechar cualquier pecueno error del oponente. En Britania, Liam se encontró con un anciano caballero de nombre Geoffrey, quien le mostró el movimiento de los cuatro caballeros, un movimiento que equilibra poder y defensa. Cuando Liam visitó la India, se topó con una sabia gurú llamada Devi. Ella le enseñó la defensa india de rey, una estrategia que prioriza la posición de las piezas antes que el ataque directo. En cada ciudad, Liam aprendió mucho más que movimientos y estrategias de ajedrez. Aprendió sobre las culturas, las historias y las gentes que vivían allí. Cada persona le dejó una enseñanza que marcó su corazón. Cuando regreso a casa, levaba consigo conocimientos y experiencias más a la de su sueño original. Había crecido, no solo como jugador de ajedrez, sino también como persona. Liam le enseñó a su abuelo todos los movimientos que aprendió en sus viajes. Fue una tarde llena de risas y partidas de ajedrez. Luego de cada juego, su abuelo le decía con una sonrisa en el rostro. A medida que pasaba el tiempo, Liam siguió jugando y mejorando. Se convirtió en un gran jugador de ajedrez, conocido en su ciudad y masala. No importaba cuán lejos o cuánto tiempo estuviera jugando, siempre recordaba a las personas que le enseñaron y ayudaron en su viaje. A Giuseppe, Carmen, Eric, Pieter, Jeffrey y Devi, todos tenían un lugar especial en su corazón. Pero de todos celos, el maestro que más apreciaba era su abuelo, quien le enseñó que el ajedrez es más que un juego, es una forma de expresión, una forma de conectar con los demás y una forma de crecer como persona. Aunque su sueño de ser un gran jugador de ajedrez se realizó, Liam entendió que el viaje para Legar a Giuseppe fue igual de importante. Cada movimiento, cada victoria, cada derrota y cada amigo que hizo en el camino fueron piezas que formaron la partida de su vida. Liam, el niño que una vez sonó con ser un gran jugador de ajedrez, se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en un viajero, un aprendiz, un amigo y sobre todo, en un muchacho sabio y fuerte. Años más tarde, Liam todavía recordaba con cariño cada movimiento que aprendió. Todos esos movimientos y estrategias se quedaron con él formando parte de su repertorio de ajedrez. Cada vez que jugaba una partida, los recuerdos de su viaje volvían a él, veía el tablero y veía a Giuseppe, Carmen, Eric, Pieter, Jeffrey y Devi. Sentía su presencia, su apoyo y sus lecciones. El ajedrez se convirtió en una forma de recordar y honrar a todos los que conocía en su viaje. Era su manera de decir gracias a aquellos que le enseñaron y le ayudaron a ser quien era. Y así, Liam se convirtió en un gran hombre, gracias al ajedrez, a su abuelo y a todos aquellos que conoció en su viaje. Aprendió que el ajedrez es más que un juego, es una forma de vida. Ahora, Liam es un viejo sabio, y como su abuelo, encena a otros niños a jugar ajedrez, contándoles historias de sus viajes, los grandes movimientos que aprendió y las personas que conoció. Con cada movimiento que encena, Liam revive su viaje. Con cada partida que juega, honra a acuelos que le enseñaron, y con cada niño que inspira, continúa el legado de su abuelo. El ajedrez es ahora su forma de conexión, su forma de encenanza, su forma de expresión. Y aunque ha jugado cientos de partidas, para él, la partida más importante es aquella que sigue jugando en su corazón. La historia de Liam nos enseña que los viajes que emprendemos en la vida son tan importantes como los destinos a los que legamos, y que a veces, los sueños que perseguimos nos llevan a descubrir cosas más grandes de nosotros mismos. Así que si alguna vez quieres aprender a jugar ajedrez, recuerda que es más que un juego. Es un viaje de crecimiento, de aprendizaje, de descubrimientos y de amistad. Y quién sabe, tal vez tú seas el próximo Liam.